¿Qué rollo compis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues como pueden ver el título, hoy vamos a viajar en Viva Aerobus. Por ahí varias personas me estuvieron preguntando, porque pues los que vieron, hicimos un video de Aeromexico. Entonces, por ahí me estaban pidiendo que hiciera un video de Viva Aerobus. O sea, algo parecido, ¿no? Ahorita estamos aquí en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Y vamos a viajar hacia Reynosa. Yo por ahí, ayer viernes, ahorita es jueves, ayer viernes chequé los vuelos y pues estaban baratos. Es algo muy raro porque sabes que entre más cerca está al día del viaje, pues más caro te sale. En este caso me salió, bueno, pues normal, se puede decir que normal, como si lo hubiera comprado unas dos semanas antes. Este, por ahí en total el vuelo me está saliendo en dos mil ochocientos pesos. Lo que es, ahora sí que mi mochila y la de mano, por decir, estas dos yo las subo, esta va abajo del asiento y esta, pues obviamente va arriba de ahí los compartimientos que tiene el avión. Pues bueno, más que nada de esto va a tratar el video. Espero poder explicarles cómo está el show con Viva Aerobus, qué cosas tiene bien, qué son mejores o cuáles son las peores, ¿no? Que la otra aerolínea de Aeroméxico. Va a ser como una comparación, ¿sí? O más que nada, enfocarnos en lo que se hace con Viva Aerobus y cómo es volar en Viva Aerobus. Espero les guste el video. Vamos a darle. Por ahí, otra cosa, ahorita van a ser las siete y media. Mi vuelo se supone que sale ocho cuarenta, entonces yo ya hice check-in y sigo aquí en la casa. Yo vivo aquí a quince minutos del aeropuerto, entonces yo voy a llegar directo, porque yo ya hice check-in. Haz de cuenta que yo ya llegué al mostrador y ya me registré y voy a pasar. En este caso llego al aeropuerto y me paso, ¿sí? Más o menos voy a llegar a las ocho, ocho, diez, que es esa hora cuando más o menos empieza a abordar la gente, ¿sí? Ahorita aquí está la hora para que vean que no le estoy mintiendo. Esto es cuando tú no documentas, porque si documentas, yo ya debería estar allá, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante. Ahorita van a ver que voy a llegar, voy a pasar directo, me van a revisar la maleta y yo ya voy a estar en la sala esperando para subirme al avión, ¿sí? Vamos a continuar. Pues bueno, aquí ya vamos llegando al aeropuerto, como les dije. Pues la ventaja es que vivimos cerquita. Ahorita ya nos van a revisar y a ver qué show. Pues bueno, aquí ya hay que pasar allá, a que nos revisen. Todo esto está prohibido, como en todos los vuelos. No porque sea viva, aunque vayas en Aeroméxico, Volaris, ¿sí? Hay que revisar. Bueno, pues ya estamos aquí adentro, las 8 en punto, ahí para que sacan sus cuentas. Ahorita ya vamos a la sala de abordaje, ya anunciaron B5. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, yo no pasé a documentar nada y pues ya. Ya la armamos, ya estamos aquí adentro y ya estamos a punto de abordar. Ahorita les voy a poner la hora para que saquen ahí sus cuentas. Bueno, hasta este momento, pues aunque vueles en Aeroméxico, como les digo, en Volaris, Viva Aerobus, es lo mismo. De hecho, acaban de hablar, yo creo que ya no escucharon. Va a empezar el abordaje para Reynosa. Entonces, todo bien. Estamos llegando a tiempo. Supongo que es ese avión. Esto sí, creo que es diferente. Hay que caminar, hay que subirse caminando. Obviamente, todos te subes caminando, pero lo que me refiero es que no tienen el túnel. El túnel que llega hacia la puerta. No sé si me está explicando cómo es, o sea, ahí va el piloto, todos se van caminando. Pasan aquí y luego ya van caminando ahí, ahora sí que en la pista, y luego se suben. A veces en el Aeroméxico, por ejemplo, tiene un túnel donde exactamente llega a la puerta. Ahí es donde está bajando el piloto. Y si está lloviendo, pues no te mojas. Si hay sol, pues no te... Bueno, ¿qué hora es? 8.5. Les digo, acaban de hablar para que hagamos fila y empezar el abordaje. Ok, les recuerdo que el vuelo es a las 8.40. Y pues más o menos saquen su cuenta. Para que no pierdan su vuelo. Ahora, yo les recomiendo que se vengan una hora antes. O dos horas antes para que cualquier cosa en la calle, un choque o un accidente, pues no los haga llegar tarde y perder el vuelo. Así que no te asoleas. En este caso sí. Si llueve, pues te vas a estar mojando ahí en lo que te subes, o ese tramo que caminas. Al igual cuando está fuerte el sol, pues es un ratito que vas a sufrir. Bueno, ya que como pueden ver, ya vamos hacia el avión. Les digo, pues hay que asolearse. En este caso está chido el clima. Excelente clima. Si estuviera lloviendo, pues te vas a mojar un ratito. En este caso, pues no. Todo bien. Ahorita allá arriba les grabo un poquito. Me dijeron que rodee los conos. De hecho está prohibido grabar. Pero a ver si no me regañan. Espero me escuchen bien. Yo lo que hago, pues me espero el último. La verdad no llevo prisa. Como quiera vamos a llegar. El avión va a salir igual. Entonces ya. No viene nadie atrás de mí. Y con calma. Con calma para arriba. Vamos a buscar el asiento. 26. Para su información, nos encontramos a bordo de un hotel de Lala. Y dos más en la parte delantera. Les sugerimos ubicar la salida más cercana a usted. Vamos exactamente a las 8.45 se puede decir. Vamos despegando. Voy a decir que se retrasó 5 minutos. Pero vamos a ver el menú. Los precios. Ahí hay compras. 269, 174. Aquí se supone que nos agarran efectivo. Puro pago con tarjeta. Bueno, aquí tiene su mesita. Para comer, para refresco. Los asientos no se mueven. Ni tantito, ni nada. El Aeroméxico así se hace. Así nada más. Tampoco es gran que mucho. A ver si compramos algo. Para que vean cómo está el show. Es muy importante que aparezca sentado a vos. Si se vea cómodamente ajustado. Algo de albino. ¿Tiene agua mineral? Sí. Algo más. Es... Es... Tiene... Tengo guates. Sí. Con seria. Tengo... 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 Tengo guates al lado. De otro no tiene. Tengo que checar de ese lado. Los rufles. Con eso. Pero si no, los rufles y el agua. Los rufles y el agua son los cheques. Sí. Sí. ¿Gusta el hielo? No. No se está bien. No está fría. No está fría. Ah bueno. No está fría. Sí. No está fría. Gracias. Pues ya, vamos aterrizando a la puerta del aire, cayó todo de atrás, a las 10, en lo que nos bajamos todo eso, llegó a tiempo. Pues ya llegamos, como les digo hay que caminar, allá adentro, a las 10, 10. Allá aquí vamos a entrar, ese es el aeropuerto de Reynosa, está remodelado recientemente, antes era diferente, era de un piso, ahorita ya es de dos. Como les digo, llegamos bien, a buena hora, como nos dijeron, según llegábamos 10, 20, llegó 10 minutos antes. Todo bien. Bueno, pues aquí es donde sale tomar estas y documentos, si no, pues hay que irse directo a la salida. Como les digo, está remodelado este aeropuerto de Reynosa. Pues ya llegamos. Pues bueno, aquí vamos a dejar el video, espero les haya gustado. Comenten aquí abajo que show. Si tienen dudas, comentarios, ya me están esperando afuera. Gracias. 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 Gracias.